Hola, soy Eder Patiño Romo, mi posición es portero. Lo que más me gusta del fútbol de playa es estar en contacto con la arena, que se juega con música. Llegué hace nueve meses a la selección mexicana de fútbol de playa. Creo que en el equipo hay bastante ambiente, por nombrar algunos, más por sobrenombres, el mosquito, la rata. Mi sobrenombre es Pato, así es como me dicen mis compañeros. Claro, disfruto mucho la playa y te podría decir que la favorita es la de Tulum. Pasta con mariscos, en especial con pulpo. Me gusta jugar con el reggaetón, la latina. Yo creo que la canción que traemos ahorita, no solo yo y mis compañeros, es la de Me Rehuso. Duelo de titanes, es una película que me motiva mucho, que me inspira. Cuando no estoy acá con la selección de playa, tengo una escuelita de porteros en Nuevo Guanajuato.